Muy buenas a todos, soy Axel de Zococity.es. Hoy vengo a presentaros uno de los altavoces más conocidos y vendidos de la actualidad, el Sonos Play 1. La marca Sonos ha revolucionado totalmente la forma en que escuchamos música en casa y es que esta es una marca que hace audio especialmente para el hogar. Tienen una muy buena calidad precio y los sistemas de altavoces que tienen son muy configurables entre sí. Entre ellos tenemos barras de sonido, altavoces y bueno, algunos aparatos más. Es una marca que está muy enfocada a la experiencia del usuario con unas interfaces y un diseño de software que es muy muy amigable. Dentro de los accesorios de la caja tenemos los manuales de instrucciones, un cable Ethernet para conectarlo a internet y el cable de corriente porque el Sonos es un altavoz pero no es inalámbrico sino que va por cable y a la vez sí que utiliza el wifi del hogar. Lo primero, el diseño del Sonos es un diseño muy bonito. Cuando lo tengamos en nuestra casa va a incluso parecer que es decorativo, entonces no va a tener esos impedimentos con los altavoces que tienen formas muy extrañas o que son increíblemente grandes. En este caso incluso pasa a ser un elemento decorativo. Es un altavoz robusto, está muy bien construido, la calidad de fabricación es buena, es elegante y no desentona en absoluto. Eso sí hay que decir que es un altavoz que es pesado, son casi dos kilos pero ya sabemos, esto es un altavoz que es para colocarlo en un sitio y no moverlo más, no es para transportarlo porque no es no es bluetooth como hemos dicho. Muy sencillo, tiene aquí los botones por si queremos utilizarlo desde el propio altavoz, play y pausa, los botones de volumen y también para pasar de canción pero por lo general lo que vamos a utilizar es la app de Sonos que es una aplicación que podemos tener nuestro smartphone y utilizar el altavoz desde ahí. En la parte posterior tenemos la clavija Ethernet y también tenemos esta rosca que lo que nos permite es que podamos utilizarlo con un anclaje que venden especial para que podamos poner los altavoces Sonos en la pared. En la parte inferior es donde vamos a tener la clavija para poner el cargador de corriente. Lo bueno del altavoz Sonos es que también resiste a la humedad, entonces los podremos tener por ejemplo en nuestro cuarto de baño. Voy a aclarar un poco el funcionamiento del sistema Sonos porque como digo es un altavoz que ha revolucionado la forma en que escuchamos música en casa y es un intermedio entre si es inalámbrico o no. Me explico, el altavoz Sonos no tiene batería con lo cual no es portátil, ahora bien su funcionamiento sí que es inalámbrico, es 100% wifi y esto nos permite que podamos escucharlo en cualquier lugar de nuestra casa mientras nos llegue el wifi. También al tener la clavija Ethernet podemos hacer que en lugar de funcionar de forma, en lugar de conectarse a internet a través de su dispositivo wifi lo haga por cable en caso de que tengamos algún tipo de problema, por ejemplo que nuestro internet no vaya muy bien de forma inalámbrica. Cosas del sistema Sonos, una vez que lo tenemos conectado al wifi siempre está en funcionamiento y no hay que preocuparse de encenderlo o apagarlo. Las ventajas que contamos del sistema Sonos es que son muy configurables y podemos combinarlos entre sí, barras de sonido, subwoofers, otros altavoces Sonos, entonces podemos poner la base principal por ejemplo en el salón, poner un subwoofer en otro lado del salón, altavoces en las habitaciones y podríamos controlarlo todo con la aplicación de nuestro smartphone. Luego hay otros aparatos como el Sonos Boost que amplifica la señal wifi en caso de que tengamos zonas muy grandes en las que utilizarlo. La ventaja del sistema Sonos es que nos liberamos de cables para escuchar sonido, al contrario por ejemplo que los home cinema y equipos de sonido, que tenemos que conectar normalmente tres en la parte frontal del salón al lado de la televisión y otros dos en la parte posterior. El sonido del sistema Sonos es un perfil en U, tiene un buen grave y unos buenos medios, el agudo sí que puede ser un poco alto y la escena es normal, lo bueno es que no distorsiona a volúmenes altos. El funcionamiento de la aplicación Sonos es muy sencillo, hay que usar la app del móvil que es la que tenemos puesta ahora y que funciona con casi todo, con Pandora, con Apple Music, Spotify, por ejemplo si le damos a las tres líneas aquí tenemos por ejemplo que lo podemos utilizar con el Spotify que yo mismo tengo configurado. También reproduce cualquier archivo local que tengamos si no queremos hacer streaming. Lo bueno de este sistema es que al funcionar por wifi todo funciona bien, no hay problemas de cobertura ni saltos de audio. Además tiene una configuración especial que se llama Play Tuning que sirve para adaptarse al sonido de la habitación en la que estamos, en concreto se llama True Play Tuning. Ya os digo el funcionamiento es súper sencillo, por ejemplo si queremos añadir cualquier tipo de configuración no tenemos más que entrar y todo viene perfectamente mostrado, nos dan incluso las imágenes, los textos perfectamente explicado y que nos dan toda la información de nuestra app. Aparte lo bueno que tiene es que las actualizaciones son súper automáticas, por ejemplo nosotros tenemos que actualizar ahora el Sonos que tenemos en exposición, no tengo más que darle actualizar ahora y se empezará a actualizar automáticamente. Ya sabéis que lo tenéis disponible en nuestra tienda en Valencia, podéis comprarlo en Zococity.es, su precio son 229,99 y lo tenemos en stock para envío en mi dato. Cualquier duda o consulta a pie de vídeo dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!